Más sabroso que el guarapo son tus besos, vida mía Con la mano en la cintura, así y así, así y así Del guarapo es el melao, del melao la raspadura Con la mano en la cintura, así y así, así y así Con la mano en la cintura, traigo guarapo, guarapo mi guarapo Con la mano en la cintura, de la caña, de la caña de azúcar Yo traigo mi guarapo, con la mano en la cintura Si no haces caso, si no haces caso, te voy a echar pa'l saco Con la mano en la cintura, guarapo Pero que abusate, abusate, mira mi testapo Con la mano en la cintura, guarapo Qué rico, qué rico, yo traigo mi guarapo Juego, abierto Y así, 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 así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!